Canal 6 TV El exregidor del PAN en Ixtapaluca, Raúl Villaraíslas, encabezó el taller de prevención y autoprotección impartido por personal de la Fundación Nacional de Investigación de Niños Robados y Desaparecidos, cuyo objetivo es brindar una herramienta a las familias para tener mayor seguridad con niños y adolescentes. La expositora Sandra Martínez Peralta expuso a los más de 50 asistentes que la mayoría de las causas de extravío o rapto son por falta de comunicación e información hacia los menores. A partir de hoy empiecen a trabajar estas medidas de prevención, esta cultura de la seguridad infantil que lamentablemente no tenemos en casa y que aparte a veces nos pasan las cosas porque nosotros ahora sí que nos lo propiciamos. El exregidor Villaraíslas explica su interés por impulsar este tipo de apoyos a la ciudadanía para atender una problemática en crecimiento como es la desaparición de menores y adolescentes. Ante esta situación, el exregidor Albiazul toma la iniciativa e invita a los habitantes de Ixtapaluca a estar informados sobre esta problemática social. Estamos preocupados por lo que es más valioso en nuestra casa que son nuestros niños. Preocupados por ello es como decidimos traer este taller aquí a Ixtapaluca. Ir tomando cada seis meses la estatura de nuestros niños. Si voy a salir a una fiesta, bueno, cómo va vestido mi niño, dejarlo escrito, tomarlo una pequeña foto. Y son cosas que vamos preveniendo desde nuestra casa. Entonces, son cosas que podemos tener día a día. Lo importante es aquí que nadie nos dice cómo. Entonces, no es de que se descubra algo que no se haya dado, sino simple y sencillamente decir, lo tienes en casa, ¿por qué no hacerlo? Y ya con los tips que ahorita nos acaban de dar, es algo muy valioso para uno como madre y también transmitirlo a nuestros hijos y a nuestros vecinos. Yo aprendí que no hay que hablar con desconocidos, patalear con todas nuestras fuerzas y si nos quieren robar, si toman fotografías, alejarnos. Que no me salga a la calle, que no me echa a correr, porque me pueden robar. Este tipo de apoyos y asesorías continuarán brindándose a la sociedad Ixtapaluquense. Para mayor información, los interesados en próximas conferencias pueden consultar en el Comité Municipal del PAN Ixtapaluca. Con información de Alejandro Valverde, reporto para Canal 6, Ricardo Arroyo.